Más de 220 millones de soles hemos ido transfiriendo al gobierno regional de Ayacucho para más de 200 proyectos educativos. Y para nosotros es una magnífica inversión que seguiremos invirtiendo así, porque creemos que la herramienta más importante para cambiar nuestra vida, para salir de la pobreza, romper las ataduras de la desigualdad, es la educación. Y cómo no valorar esto en Ayacucho, una tierra bendita, mi cuna, mi cuna de origen, también de Larín, también de Larín porque también proviene de Ayacucho. Y cómo no invertir en una región que nos ha dado la libertad del Perú, que nos ha permitido defender la patria cuando era necesario hacerlo y que ha construido tanto y ha aportado tanto al país y que ha sufrido también de igual manera tanto cuando hemos vivido épocas duras de violencia. Nuestros niños no conocen esa etapa, menos mal que no la conocen, pero hay que siempre decirles lo que hemos vivido en el pasado para que no repitan esa historia. Y parte de lo que hemos vivido en el pasado era la falta de una política educativa para la gente más pobre, para la gente del campo, para la gente humilde, porque la educación se convirtió en un instrumento de dominación, en un instrumento de exclusión, de tal manera que antes solo estudiaban los que tenían plata. Y los que no tenían plata, a la chaca. Los que no tenían plata, a vender cualquier cosita o en mano de obra barata. Y así no había forma de romper el círculo vicioso de la pobreza, de la miseria, de la desigualdad. Y por lo tanto, mucha gente de Ayacucho, de diversas partes del país, se fueron a Lima a buscar una oportunidad y a juzgarse ahí en Lima, porque en Ayacucho no había oportunidades. Es por eso que en este gobierno de inclusión social, trabajamos de la mano con los gobiernos regionales, con sus alcaldes, Marcelino, trabajamos de la mano con Wilfredo, para traer el Estado acá, para que no tengan que ir a buscar al Estado en la costa, lo traemos acá. ¿Y cómo lo traigo al Estado? No solamente es la presencia del Presidente de la República, la presencia de ministros, de viceministros, consejos de ministros descentralizados, no solamente es eso, es también la construcción de obras de infraestructura educativa, de obras de infraestructura en salud, de obras de infraestructura y políticas de colectividad, como son carreteras y los programas sociales. Tenemos, por ejemplo, en Beca 18, más de 600 jóvenes ayacuchanos beneficiarios. Aquí mismo, en este distrito, hay, me parece, cinco, cinco beneficiarios de Beca 18. Traemos una más, una más tenemos más de 2.500 beneficiarios de niñitos, en más de 220 locales. Traemos el programa Juntos, donde hay más de 43.000. Traemos el Fondo de Inclusión Social Energética, que es un subsidio de 16 soles por balón de gas, donde aquí, en Ayacucho, hay más de 33.000. Y traemos Jalí Warma, para alimentar a nuestros hijos, donde en Ayacucho tenemos más de 114.000 beneficiarios. Y tenemos Pension 65, donde hay más de 23.000 beneficiarios, de Pension 65. Y esto es la parte social. Pero también traemos mi riego, que es un fondo que nos ayuda a generar y administrar una mejor administración del agua, una mejor utilización del agua. Traemos las carreteras de penetración hacia las zonas que nos conecten con el Pusco, hacia Lima, hacia Arequipa, y que nos conecten a Ayacucho Norte o por Ayacucho Sur. Porque antes, Ayacucho Sur, lo que era Lucanas, Parinacochas, Pauta del Sarazara, todas esas zonas que ahora, bueno, Pauta del Sarazara ha anexado a Parinacochas, ¿no? Así es. Entonces, les digo esto porque mi familia viene de Ollolo, que antes era Parinacochas, ahora es Pauta del Sarazara, cuya capital es Pausa. Ni siquiera mi familia viene de la capital de la provincia, sino de un pueblito, de un distrito, donde entendimos que la educación podía cambiar las cosas. Y fue la decisión de mis abuelos y de mis padres que vaya a estudiar. Y miren lo que hace la educación. Podía haberme quedado sin estudiar en la chaca de Ollolo. Y ahorita estaría de agricultor en Ollolo. Pero la educación cambia las cosas. Nadine también, que les manda un fuerte abrazo. Sus padres vienen de Colpa. Y la misma historia, también la decisión de sus abuelos, de sus padres, de que esta niña tenía que estudiar, logró que surja de la vida. Y así podemos hacer que cada familia salga de la vida. Que cada uno de ustedes nos comprometamos, los padres y madres de familia, a no sacrificar la etapa de educación de nuestros hijos, a que vayan a trabajar. No, que vayan a estudiar. Nosotros tenemos que aceptar ese precio, que es el sacrificio para que una generación nueva, de nuestra sangre, salga adelante con mejores oportunidades que las que tuvimos nosotros. no tienen por qué pasar de estas criaturas, las etapas duras que nos tocó vivir, a los que resistimos la etapa de la violencia, a los que resistimos la soberbia o la indiferencia del Estado, los que resistimos la corrupción, los que resistimos la ineficiencia, los que, como decíamos, sueños de años se van plasmando en una escuela. ¿Qué tal escuela? Bonita escuela. Una escuela presentable que nos da autoestima. Ya no estamos en una escuela de esteras, ahora estamos en una escuela con material nobre. Y lo mismo queremos hacer con los maestros. Por eso queremos aumentar la capacitación de los maestros, su carrera y un mejor sueldo. Porque sabemos y somos conscientes de que un mejor maestro generará mejores alumnos. Y eso es lo que estamos trabajando. Por eso me da gusto, Wilfredo, de venir aquí con los alcaldes, con los viceministros, a poder inaugurar una obra que ha costado más de 7 millones de soles. Bien parados, bien invertidos. Probablemente para Lima o para los grandes proyectos esto sea de poca monta, esto sea poco importante. porque podemos encontrar en las capitales de las regiones de la costa grandes escuelas, sí. Pero esto es importante aquí, aquí cambia la vida. Y por esto es que nos hemos dedicado a entrar a gobierno con una política de inclusión social. Wilfredo, trabajemos juntos. Ese programa, ese proyecto de agua y desagüe. Hacen los estudios, trabajan los. Si tienes plata, lo pagas tú. Si no te alcanza la plata, te ayudo yo. Pero trabajemos juntos. Porque ya no podemos, no podemos tener la vieja política tradicional de pelearnos. De que el presidente de la República y el gobierno regional no se entienden porque vienen de diferentes canteras políticas. O con el alcalde, porque son de diferentes camisetas políticas. Hoy día, la única camiseta que nos une aquí es la camiseta de Ayacucho. Y así tenemos que trabajar, con la camiseta de Ayacucho. Esa camiseta que nos hermana a todos. Y por eso es que como presidente de la República de cuna ayacuchana, hoy día, te digo, Wilfredo, mírame como un soldado más para trabajar los proyectos de Ayacucho con toda humildad, como un ayacuchano más, junto con Nadine, que también es de cuna ayacuchana, trabajaremos juntos de la mano para poder desarrollar el camino de la prosperidad para Ayacucho. A través de estos niños y de estas niñas, a través de ellos hay una esperanza en Ayacucho, como ya se está notando en lo que es las pruebas sensales donde Ayacucho dejó de ser la región que quedaba útil. Hoy día ha superado a más de seis regiones y todavía tiene que seguir avanzando porque necesitamos que aquí salga gente brillante, gente profesional que pueda ayudarnos a cambiar Ayacucho, que nos ayude a resolver los problemas de Ayacucho. Por eso también estamos trabajando en el proyecto de la Escuela de Alto Rendimiento para darle allí la oportunidad de que tengan el bachillerato internacional como lo tienen los mejores colegios de la capital. De tal manera que los chicos que hagan ese bachillerato internacional tengan ingreso libre a universidades nacionales y al extranjero para que puedan estudiar, para que dominen idiomas y puedan dominar una carrera y después vengan a trabajar a Ayacucho, a ayudarnos a resolver los grandes problemas que tiene Ayacucho. Y eso es lo que me anima a seguir viniendo a Ayacucho todas las veces que sea necesaria para estar juntos en lo que es la política social, la política educativa, de salud, de infraestructura, de seguridad en general, del desarrollo. Eso es lo que queremos nosotros. Muchas gracias Ayacucho. Muchas gracias a todos ustedes. Que viva Ayacucho y que viva el Perú. Muchas gracias.